¿Qué onda amigos? Para los que ya están acá o están recién llegados, los taxes ahorita como saben estamos en temporada donde los taxes para los que son mexicanos no es más que la declaración de impuestos, lo mismo que haces en México. Lo que debes de hacer aquí de preferencia es ir con una persona que elabore dicha cuestión para que chequen lo que ganaste y de acuerdo a eso para las personas obviamente, para las personas que están bien aquí y tienen su seguro bueno, si el saldo es a favor se les va a regresar a una parte. En caso de que hayan ganado más de lo debido ellos van a tener que pagar, es exactamente igual que en México. Pero bueno, para los que no tienen los buenos, tú dirás ¿para qué me sirven? Yo no declaro, no quiero declarar, no quiero que me quiten dinero, etc. Es una obligación, estando en este país es tu obligación hacerlo y te puede servir si tu plan es quedarte a vivir aquí, eso te va a servir demasiado. Pues si algún día se presenta su oportunidad, eso que estás haciendo es la manera en la que te vas a demostrar que has estado aquí viviendo bien y aportando al país como debe de ser. Y eso te va a ayudar para poder arreglar, te digo, si tus planes son quedarte a futuro, eso te va a servir mucho. Ahora, ¿cómo puedes hacerlo? No sabes, recuerda que para hacerlo debes de ir a sacar tu ITIN, eso ahí mismo donde hacen los taxis, ahí también te pueden echar la mano. Así que ya sabes y como en México, cumple con tus obligaciones. Saludos.